Esclavos de un español Él le daba muy mal trato Y a su negra le pegó Y allí se reveló el negro Todo brincaza por su amor Y aún se escucha la verdad No se pegue a mi negra No se pegue a la negra No se pegue a la negra Oye, venga, le pegue a la negra No se pegue a la negra Oye, esa verdad se me despegue No se pegue a la negra No se escucha, se escucha la verdad No se pegue a la negra No se pegue a la negra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!